De gran interés. Los abarroteros del Ejido México invaden el día de hoy el Estadio Denis Reyes de la Higuera de Zaragoza para iniciar la interesante serie de play o FFs en contra de la Academia Chicote Ayala en la actividad de la postemporada de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Clemente Grijalva Cota de primera fuerza que lleva el nombre de Mario Zamora. Es un reto bastante interesante para la escuadra dirigida por Jaime Sánchez ya que enfrentan al segundo mejor equipo de la campaña regular que buscará con todo el aprovechar al 100% el jugar en casa y sobre todo continuar su ritmo ganador que se ha extendido en forma importante. El zurdo Jorge Flores va más que listo para subir a la loma de los disparos y darle la primera victoria a los abarroteros que saldrán con todo tratando de poveres en ventaja en la serie. David y Manol Villegas será seguramente el serpentinero que el ex-liga mayorista Denis Reyes designe para este primer partido por los académicos. Los otros frentes, en el resto de los compromisos, los pascoleros de San Miguel tendrán su segunda serie en casa al recibir la visita de los rieleros de San Blas, mientras que los trigueros de El Carrizo visitan a los acederos de Compuertas. Agroquerios Tintas recibe en su casa a los agricultores de Jaguara, en esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva a los Mochis.